Así recuerda que es obligatorio llevar las mascarillas en lugares públicos abiertos o cerrados, que prohíbe el botellón y las concentraciones fuera de lugares autorizados de más de 15 personas. Desde el pasado 15 de julio ya han sido más de mil las propuestas de sanción por no llevar la mascarilla o llevarla de forma incorrecta, las que ha realizado la Policía Local de Algeciras a la Junta de Andalucía, que es quien ostenta la potestad sancionadora en esta materia. Ha añadido que solo lo que va de mes han sido 240 las denuncias formuladas, localizándose un 35% en el entorno de las playas del Rinconcillo y Getares, correspondiendo a las restantes en los distintos barrios de la ciudad.